Tanto tiempo ahogándome Nunca nada te importó Fui la nada y se acabó Fui el secreto del horror Fue el destino, fue un error Y terminé sin encontrar otra salida Mujer, esta es tu vida No te dejes aplastar Mujer sin salida El tiempo puede terminar Mujer amor y llanto El amor puede dotar Mujer sin salida 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 Cuénteme qué pasó Fue ella Mujer sin salida Mujer sin salida Mujer sin salida Mujer sin salida Hola, mam. Mam. Bueno, mirá, no llego a pasar hoy, vieja. No te calentás. Paso en la semana. Un beso. Hola. ¿Ya comiste? Sí, recién. ¿Vos? Ajá. ¿Y qué hacés? Todavía no lo noticiero. Es una barbaridad las cosas que pasan. Da miedo salir a la calle. ¿Y qué hiciste hoy? Ah, como de la casa, eso. No, ¿no me querés venir a ayudar mañana con el negocio? Veo. Bueno, chau, chau. Chao. Una ingrata. Esa es la palabra. Una ambiciosa. Nunca vi una persona más ambiciosa que ella. Todo le falta. Todo lo quiere. Así le va también, como los negros. No digo por la piel. Digo por la mentalidad, ¿me entiende? Usted dice que... Yo digo que ella se lo buscó. Y yo hice lo que tenía que hacer. Yo le daré una manito de pintura a esto. Está un poco tristón. ¿Eh, sí? Yo estoy tristona, nena. Yo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Pero mira lo que sé. ¿Qué te pasa? Vos no es poder. Estás hecho un cacabel. Sí, estoy hecho un cacabel. ¿Por qué? Adivina. ¿Qué adivina? Dale que no estoy para adivinanza. ¿Qué pasa? Me voy a Brasil. ¿Cómo a Brasil? ¿Qué? Sí. ¿Viste esos tours que salen en el diario? Que van en grupos, excursiones, mejores hoteles, mejores escursiones. Eso es carísimo. Habla poquitos días, nada más. Yo nunca salí del país. Sí. ¿Y qué? ¿No sé qué? Yo me he pasado toda la vida ahorrando, 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 ahorrando. ¿Y qué? Me lo voy a llevar a la tumba. No, tenés razón. Era así. Egoísta. Yo, 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 yo. No, no, no tiene conciencia de que el otro existe. De que el otro está. O sea, tiene una bomba y el otro queda destruido y ni se entera. Porque... Y se estaba quedando hasta tarde en casa, ¿no? Y después quería que yo la acompañara. Decía que tenía miedo, ¿no? Ella piensa, viste, en ella, nada más. Los demás, nada, no existen. Bueno, no será tan así. ¿Qué le va a hacer así? Escuchame. ¿Sabés cuánto hace que la conozco? Porque, escuchame, se va a Brasil, me presta un peso. ¿Vos le pediste? No. ¿Y entonces? Viste, pero yo no tengo necesidad de pedirle. Ella sabe perfectamente cómo son las cosas. Sabe que tu padre jamás me pasó un peso, nunca en la vida, ni tu pensión, ni cuando vos eras chiquito. Sabe perfectamente cuál es la situación del almacén. ¿Qué te crees? Que no lo sabe, lo sabe. En una de esas no tiene plata, mamá. ¿Qué le va a tener plata? Por favor, si yo le ahorré toda la vida. Por favor, toda la vida. ¿Entendés? Peso por peso. Porque además le decía, mirá, Nelly, no podemos quedarte con la pensión. Tenés que probar, comprar dólares. Entonces, como ella tenía miedo, a veces me decía, pero ¿por qué no me voy? Porque yo tengo miedo que me roben. Y yo era como una idiota, ¿entendés? Como una secretaria. Bueno, en una de esas se gastó la plata. ¿Pero qué se va a gastar la plata? ¿Vos sabés cuánta plata tiene ella? 18.000 dólares. Me voy yendo. No, es verdad. ¿Sabés qué? No tiene 18.000. Tiene 18.500 dólares. ¿Entendés? 18.500 dólares. Y yo no sé muy bien, porque se los conté uno por uno cuando se los iba a comprar. Y no me presta un peso. Lo hiciste. No, no le voy a pedir. ¿Entendés? ¿Por qué no hace falta que le pida? Es mi amiga, me tiene que dar. Y la galleta sí se quiebra. Soy Bruce Jones. ¡Ay! Hay witness books. Bueno. Y... ¿Qué haces tan cargada? Vengo del mayorista, dos colectivos me tuve que tomar. Pero no es que te traen la mercadería. No, bueno, pero ese era el otro. Pero ese no puedo ir más, porque es carísimo, ¿entendés? Entonces, bueno, lo voy a buscar yo. Déjalo ahí. Déjalo ahí, porque yo lustré acá el piso y se va a arruñar. Ah. Está bien, sí. Vamos. No, bueno, dame algo fresquito y me voy ya, que te molesta todo tanto. No. Ay, te quiero mostrar una cosa. ¿Qué estabas comiendo? Sí. ¿Querés comer? No. Mirá. Probártelo. No, no quiero. No, pero yo ya sé lo que es, ¿eh? Un pareo ya, ¿no? No sé, no, no. No, no, no. ¿Puedes ir a Brasil para el tour? Claro, sí, me imagino. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te me gusta qué? Un pareo. No, la verdad yo no. Y tampoco como te queda. Te queda como el culo. En serio, para decirle un paquete, no te lo pongas, oba. ¿Estás celoso? Debe ser celosa, nena. Por favor. Celosa. No, no. No es justo. No es así. No se puede contar la plata delante de los pobres. Ese alarde. Eso sí, eso sí me molestaba. Va toda gente de nuestra edad, grande, profesionales, como uno. ¿Vos no sos profesional? Bueno, yo soy maestra. Los maestros no son profesionales, nena. Bueno, no importa. El agente dijo que va mucha gente así, profesional, en grupos, que viaja mucho. Y bueno, quien te dice que a lo mejor yo sigo viajando. Total, ¿para qué quiero la plata yo? Yo voy a tener que arreglar el techo. No me estás escuchando. ¿Me ayudás? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Voy a correr las cosas para que no se me arruinen. ¿Te vas a meter en otro arreglo? No, este no es otro arreglo. Este es el arreglo, ¿entendés? Porque si no, me quedo sin nada. Siempre poniendo plata en este negocio. ¿Qué necesidad? Eh, ¿qué necesidad? La reputa madre que te reparió, carajo. Bueno, yo me voy para mi casa, ¿eh? Una cree que conoce a la gente. Pero, ¿qué me iba a imaginar yo que Alicia iba a ser capaz de semejante bajeza? ¿Ella le había dicho algo? No, pero yo me di cuenta. Esto iba a pasar tarde o temprano, iba a pasar. No iba a durar mucho más. Cuando estás de ese humor, mejor dejarte sola, como decía tu marido. Ah, bueno, sí, claro. Lo único que falta es que le des la razón a él. ¿Qué te pasa? Está bien, discúlpame, pero... Cuando la tiene, la tiene. ¿Pero qué la va a tener? ¿Te dio la plata? ¿Cómo la va a tener? Uy. ¿Qué? ¿A dónde vas? A buscar algo ahí. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué no podés seguir así con él como si estuviera casada? Es tu ex. Cuando es ex, es ex. No, 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 no. Toma. No, 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 deja, deja, sí. Bueno, no, ahora no me la dio la plata, pero ya me la va a dar. Que te quedes tranquila, no deja, te agradezco. Haceme un favorcito. Comprame unos dólares, porque allá en Brasil con el cambio se pierde plata. Cuando uno troca, pierde. Toma. Guardala bien, ¿eh? Que no te lo vayan a robar. Ahora, dígame realmente, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le costaba? Si yo la hice ahorrar, ella no tendría un peso. Viviría de su pensión. Yo todo el tiempo le decía, ahorrá, ahorrá, ahorrá. Es así. Pero es que, que me veía a mí que estaba ahorcada y se va a Brasil. Por favor. ¿Por qué le molestó tanto que se fuera de viaje? No, a mí no, no le molestó. ¿Tarrico? Hola. Soy yo, ¿qué hacías? Acá estoy comiendo con Luisito. Ah, mirá que bien. ¿Vos? Preocupada. Qué raro vos, preocupada, che. De verdad, Luisito, estoy escuchando ruidos. Bueno, como siempre, Nelly, si siempre escuchas ruidos. No, es que escuché pasos yo. Sí. Tenía miedo. Sabés que se lo agarran con los viejos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no prendés el televisor? ¿No? Entonces, si van a pensar que no vivís sola, que no estás sola. Digo yo, va, no sé. Entonces, por ahí, viste, si están cerquitas, se van y vos te vas a dormir tranquila, ¿no? No tengas miedo, che, no te asustes. ¿Y por qué estás con Luis? Por eso estás tranquila. ¿Tenés más seguridad? Bueno, no, sí, claro. En eso tenés razón. Luis me cuida. Acá dice que me cuidás. Se ríe el tarado. Un tesoro tu hijo, ¿eh? Bueno, lo dejo comer. Cualquier cosa, deja el teléfono al lado tuyo, ¿sabés? Cualquier cosa que pase, yo te vuelvo a llamar, ¿me entendés? Sí, sí, vos quedate tranquila. Yo dejo el teléfono al lado mío. Chao, querida. Chaucito. ...cuidarnos mucho y desde el plano social poder seguir peleando y pidiendo justicia. Brasil. ...cuidarnos mucho y desde el plano social... ...cuidarnos mucho y desde la casa. ...cuidarnos mucho y desde la casa. Hola, mamá ¿Qué haces? Pero hijo, te olvidaste ¿Qué te hiciste con las llaves? ¿La perdiste? No, no vengo de casa Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Estás empapada? Muerto de frío encima Vamos a buscar la campera Te preparo algo para comer, dale Sí No, 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 que estoy apurado Estoy apurado No, algo calentito que sea ¿A dónde está la campera? La campera Ahí está toda tu ropa La que dejaste acá Ahí está ¿Por qué estás así todo empapado? Porque yo le mando Pero por favor, pero... ¿Estás bien vos? Sí Sí, fíjense ¿Vos estás bien? Sí, un poco apurado nomás Bueno, chau Chao Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no Pedazo, hija de puta Hija de puta Dicen que los buenos amigos se conocen en las buenas No en las malas Y es verdad Alicia no pudo verme a mí, una solterona Acompañada Y ella sola, sin nada Por eso llegamos a lo que llegamos No pudo aguantar, se puso envidiosa Y yo tuve que defenderme ¿Me entienden? No te olvides del miércoles No te olvides del miércoles Hola Alicia, ¿puedo pasar? No, 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 no ves que estamos en reformas No, pero va a quedar bien Anda, anda nomás Bueno, chao Chao Nelly ¿Estás ocupada? No, 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 nada, nada ¿Me podés venir, por favor? Ay, me asustaste cuando me llamaste Pensé que te había pasado algo ¿Qué vas a hacer ahora? Qué sé yo, no sé Te dejaste estar con la gotera No sabía que eso te iba a pasar Yo no dejé estar nada Nelly, no me dejé estar ¿Qué decís? No tengo un peso No, siempre algún pesito hay Yo no tengo un peso, Nelly No, algún pesito hay siempre por ahí Lo que pasa es que si pensamos Que las cosas se van a arreglar solas No, no, es que yo no pienso Que las cosas se van a arreglar Yo he pedido presupuestos ¿Entendés? Pero no me alcanza ¿Qué querés que haga? Come algo A ver si te sentís más fuerte, che ¿Cuándo te vas a enterar Que yo me voy a sentir más fuerte Cuando deje de comer algo? ¿Se pedís un préstamo? Nelly, no te lo dan ¿Te das cuenta? No te lo dan Acá le dan préstamo Solamente a la gente que tiene plata A mí no me lo dan Porque tengo que traer un suelo Y una casa como corresponde Mirá lo que haces de techo ¿Qué querés que te diga, Nelly? ¿Qué querés que soy tonta? Ya lo pedí Pone tan negativa Tan negativa Nunca vas a llegar a nada Mi hija Acaba de descubrir En uno de En un auto En un 504 De color gris Todo empieza por una Discusión entre dos automovilistas ¿Cuándo te vas vos? A la semana que viene Me vas a ir a regalar la plantita, ¿no? Sí, ya te dije Que si me vas a ir a regalar Te lo juro Mirá que se pueden llegar a morir Las plantitas Júramelo, ¿eh? Así Los conductores a discutir Empiezan a discutir No llegan a las trompadas Porque un móvil de la policía Se acerca al lugar Y cuando Identifica A quien estaba Protagonizando esta pelea Descubre que En el 504 Había varios bolsos Ella le había dejado las llaves Cuando se fue de viaje ¿Usted qué me quiere preguntar? Si yo la robé ¿La robó? No Yo no la robé No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuénteme, ¿cómo era la relación entre ustedes? Bueno, éramos amigas Todo, todo lo amigas que pueden ser dos mujeres, normales ¿Normales? Sí, amigas Nada raro Dios me libre guarde Amigas 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 Ay, no sabes las cosas divinas que traje Ah, ¿sí? Ay, qué amor que me fuiste a buscar Tenía un miedo con toda esta cosa que traía Sí, claro, sí, pero vos siempre con el miedo también, viste, ¿no? Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Te fue bien? Divino Una maravilla, mirá, el agua hasta acá Sí Se veían los pies Ah, y otra que Mar del Plata Ah, sí, 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 claro, maravilloso, ¿no? Sí, ¿y sabés una cosa? ¿Qué? En el grupo iba toda gente grande como yo Sí Toda gente, sí, grande Y, este, conocí a un viudo Ah, ¿sí? Ah, me arrastraba el ala Ah, ¿sabés? No No me digas, mirá que iba A ver que te las dejé, están todas bien Las plantitas y todo Sí, y mirá, yo una solterona Sí Con un festejante Y vos, que sos más joven que yo Andás como una vieja jubilada Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿y vos? Contame Y yo bien, qué sé yo, como siempre Nada, viste, arreglé el negocio No Sí, gracias Bueno, no, 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 no te preocupes No Estoy con Alicia, sí, una amiga de toda la vida No lo podemos creer, ninguna de las dos Sí Bueno No, no, yo te llamo después Gracias Chaucito ¿Quién era? El viudo Ah Tomá, tomá esto que te va a ser bien Algo fuerte Tomá Vos sabés que una vez en la excursión Yo tuve un presentimiento Bueno, bueno Es que vos también, Nelly Con el tema de los presentimientos y del miedo Vos no te das cuenta Pero vos con la cabeza generás un montón de cosas Mirá lo que pasó ahora Sí, tenés razón Sí, tenés razón Pero el miedo no es sonso No, no Gracias a Dios que no estaba en casa, ¿eh? Porque uno llega a tocarlos a estos negros Les hacés algo Los llegás a matar o algo Y la que más preces es uno Veinte mil dólares me llevaron ¿Cómo veinte? ¿Pero qué tanto tenías? Porque no entiendo por qué rompieron todo Armaron todo este desorden Que no se entiende por qué hacen esto No entendés, no entendés Que la gente, ¿viste? La gente que se droga No, bueno, se ve, sí, se droga ¿Y por qué no van a trabajar? ¿Eh? ¿Acaso no hemos trabajado toda la vida, vos y yo? Por favor, Nelly Tranquilizate, de verdad Que te vas a armar Porque además, qué sé yo, vos De todo esto lo tenés asegurado, ¿o no? ¿Eh? Bueno Mintió Mintió con la plata Se le gustaba ponerse víctima A los tres días estaba como si nada No sé de qué se quejaba ¿Se da cuenta? Era así Cuidado que es carísimo eso, ¿eh? ¿Qué, nuevo? Eh, sí Tengo que reponer lo que me rompieron estos negros ¿Qué querés? Que viva como en un rancho Bueno, bueno, de alguna manera te vino bien el robo, ¿no? Porque tuviste que cambiar todo, tenés todo nuevo Sí Te quiero ver a vos, ¿eh? Armando Dice que me quedó como un trauma ¿Armando? Sí, Armando El pretendiente este El de Brasil Ah Me llama todos los días por teléfono Sí, claro Por eso da todo el tiempo ocupado Ya, ahora sí Ay, qué suerte que viniste Estaba mirando en el noticiero que entraron a robarles a unos viejitos Y bueno, siempre, viste que la tele da ideas Lo molieron a palos a los pobres El viejo quedó internado Aquí no vendrán por segunda vez, ¿no? No, no No creen Mirá que los vecinos se escuchan absolutamente todo Eso Es que si yo llego a gritar Llaman a la policía Eso Su vuelto, gracias ¿Qué tal, Nelly? ¿Qué tal? No me imaginé que esto iba a ser así Sí Yo pensé que era el techo, nada más Cambiaste todo Pero, ¿cómo iba a arreglar el techo nada más Si estaba todo inundado por el agua? Muy bien, te felicito Gracias Igual me parece que te pusiste muchos gastos, ¿no? ¿Y eso? Sí Ah, eso es un... Provedor Ah, sí Qué bien, ¿y qué tal? ¿Te gusta? Frías pagadas Te vendría mal tener un novio No como Carlos que nunca te dio nada y te dejó sola De todas maneras creo que hiciste mal en hacer este reino Y pedirle plata a Luisito No se mezcla el dinero con la amistad y lo familiar Pero si no le pedía plata a Luisito, ¿cómo hacía? Pedías al banco Si ya sabés que el banco no te da plata, no escuchás ¿Alguna otra cosa tenés para criticar? No, no estoy criticando, te digo lo que estoy pensando Pero bueno, vos sos así Nada te viene bien Siempre te falta, siempre querés más Querés más Yo soy sola Si no me cuido yo No, no, no me va a cuidar nadie Tengo que defenderme ¿De Alicia? Sí, al final me tuve que defender de Alicia Hola ¿Cerraste? No, estoy en eso ¿Te puedo llamar desde casa? ¿Podés venir por favor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Quisiera hablar con vos ¿De la energía eléctrica por favor? Nelly Nelly Acá en el dormitorio venía, sudame Así guardo la ropa ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Y vinieron los del seguro ¿Ahí? ¿Qué te dijeron? Revisaron todo Y dicen que hay que esperar Bueno Igual yo tengo terror que me vuelvan a robar Bueno, igual no van a encontrar nada Porque vos sabés que yo guardo la plata ahí En el cajón de la ropa interior Y bueno, sí, claro Es el primer lugar donde va un ladrón ¿A dónde va? Al cajón de la ropa interior ¿Cuántas veces te dije que tenés que tener una caja de seguridad en un banco? Lo importante es que no me pasó nada Porque la plata va Y viene Sí Lo que no entiendo es por qué destrozaron todo No entiendo por qué rompieron todo Eso es maldad Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo creer que me hayas hecho una cosa así. No, Nelly, por favor, tranquilízate. Me disculpan un minuto, por favor. Me robaste, me rompiste todo. Pero, Nelly, ¿qué estás diciendo? Pero, por favor, ¿de quién es seguro? Dice que la puerta no estaba forzada. Pero, por favor, pero quédate tranquila. Escúchame una cosa. Anda para tu casa, que yo te aseguro que ahora cierro y voy para... Pero vas a venir, ¿no? Porque si no vas a... Pero, ¿cómo? No, lo que pasa es que no, 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 no... No sé, no está bien, está muy, muy paranoica, tiene mucho miedo de todo. No sé. Sí, yo le prometí, fui. Soy una persona que cumple con su palabra. Cuénteme qué pasó. ¿En qué sentido dice que pasó? ¿Puede seguir? Yo no quería venir, no. Fue como una pesadilla, no, no. No, no, no quería. ¿No quería venir? No, claro. ¿Por qué? Porque son cosas a las cuales uno no está acostumbrado. Son cosas que le pasa a otra gente. No sé, cosas de negro. ¿Cómo voy a imaginar que me iba a pasar esto a mí? La empresa estatal AISA desmitió problemas y aseguró que aportará a esta estructura administraria. No podía cambiar la cerradura. Las muestras de sangre por otros del fiscal del caso de Almazo, Francisco Macarrón, su padre, otros de seis familiares que se integran a todos a la red, pasaron por el laboratorio. Las nueve muestras de la LR serán comparadas con el patrón genético de la LR. Cambió la cerradura. ¿Usted lo puede creer eso? Cambió la cerradura. ¿Usted tiene idea de cuánto... de cuánto hace que nosotros... bueno, que éramos amigas? Treinta años. Desde que trabajaba en la escuela. Donde iba su hijo, Luisito. Éramos íntimas amigas. Eso creía yo. Yo siempre creía yo. No vos. Si vos nunca pudiste ver al otro, ¿no? Siempre fuiste... Bueno, sos... Yo, 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 yo. Tengo que aguantar eso, yo. Entonces, ¿vos no veías cómo estaba el local? Si vos no veías. Si me escuchabas todo el tiempo pidiendo plata, que no me daban porque no tengo crédito. Y te fuiste a Brasil. Fuiste incapaz de preguntarme si necesitaba algo. Y capaz, ¿por qué te voy a preguntar si necesitás algo si nunca me pediste nada? Pero porque yo no te lo hubiera pedido. Porque, porque... Porque, bueno, porque me sentí humillada también. Con tu actitud, con tu manera. Entonces, yo, bueno... Así es yo, yo soy así. Sos una ladrona. Yo no te romé. Vos sos una ladrona. Yo soy una estúpida. Que creyéndote en mi amiga de toda la vida, te di las llaves de mi casa para que me vinieras a romar. Bueno, está bien. Yo te saqué la plata, pero te la iba a devolver. Así va a romperte todo. Ahora sos un monro. ¡Un monro! ¡Dios mío! ¡Con razón, Carlos! ¡Porque sos un monro! ¡No peor que los negros! ¡No peor que los negros! ¡¿Por qué me voy a dar? ¡Cállate! ¡Es que me tengo que se enteren los vecinos! ¡Sí, por eso! ¡Es que se enteren los vecinos! ¡Pero sí, tengo miedo! ¡No se tiene Luisito, Carlos! ¿Qué Luisito? ¿Qué se tiene que enterar Luisito? ¿De qué? Luisito con Luisito. Pero no, Ney, te lo juro. Ney, lo preso madre e hijo de... ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡Te gusta la iglesia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Leni? 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 ¡Leni! ¡Leni! ¿Leni? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Decirle a tu mujer que vaya Si no hace nada, está en tu casa todo el día ¡Mamá, repú! ¡Ahora voy! Veo una hija tarada No puedo tener otro hijo Me quedo sin trabajo Vos algo podrías hacer, ¿no? Una ayuda, algo Hacer de padre alguna vez ¡Salud! ¡Vení, vení! La voy a sacar de la escuela ¿Cómo que la vas a sacar de la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no le sirve más? ¿Por qué? ¿Por qué te escapás? ¿Por qué te escapás? ¿Que te desenamore y se case y nos dé nietos? ¿Te gustaría? Mirá que ya tiene un candidato, ¿eh? Un candidato es un borcho brillante. Qué jodida sos, Juan. Entonces no me la hagas más difícil. No vas más a la escuela y se acabó. Deja que suene hasta la eternidad. Mami, no me sale el banco. Yo estoy cocinando, Laurí. Es que sale torcido, no me sale. Está torcido. Estoy cocinando, Laurí. Mamá, no me querés más, mamá. Pediré a tu papá que te ayude. Llamé a la mueblería hoy. ¿Ah, sí? No contestó a nadie. Claro que la chica no te haya atendido. Me parece que está con otra. No tenés cuidado porque está la nena, ¿sabes? ¿Tu hija? Sí. No me voy a separar porque no me quiero separar. ¿Entendés? ¿Y él? No sé. Ella es Nancy, ¿sabes? ¿Qué tal? Trabaja acá conmigo. Estás todo el día afuera, venís, le das un beso y de la idiota me tengo que ocupar yo. ¿Qué tal? Yo me lo creo. ¿Vos sabés dónde está? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Ah, Juan, por Dios, falta para eso. También puede pasar que Juana me quiera matar. O que vos saques un seguro de vida. ¿Te parece un seguro? Y voy a tener que aprovechar antes de que te mate. ¿Pero qué vas a hacer? Digo, vamos a ver. ¿Pensaste algo? Y... algo pensé. Sí.